¡Aplausos! 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 ¿Se sorprendieron? Por supuesto que ese no es Bruce Lee y el video está editado fue un spot publicitario del año 2008 de Nokia para un teléfono de edición limitada de Bruce Lee. Fue producido por JWT Shanghai y está editado para que pareciera filmado a finales de la década del 60. Se utilizó por supuesto una persona parecida físicamente a Bruce Lee. Los hombres que juegan al ping pong imitaron los movimientos de un juego real pero en realidad no usaron una pelota de ping pong. Una bola se editó en el video después del hecho. Por más que explique y dé pruebas de la falsedad, mucha gente va a seguir creyendo que es verdad. Solo por el hecho del fanatismo desmedido por Bruce Lee. Yo le llamo la religión o la secta de Bruce Lee. También hay muchos que van a opinar directamente sin ver el video diciendo que es sobrehumano, que es el más rápido, el mejor. En definitiva, un semidios. De todo esto me gustaría hablar en un futuro video. De la idolatría, la cual es mala. Hacia políticos, líderes, líderes religiosos, hacia artistas marciales, etc. Ahora les dejo las opiniones de la gente en otros videos con este mismo contenido para que vean la locura de muchos. Tres. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una cosa era el Bruce Lee real y otro el Bruce Lee que la gente creó gracias a su fanatismo. También hay muchos que dicen y sostienen que Bruce Lee es el padre de las MMA, cosa que para mí es un total error. Y en algún video a futuro voy a hablarles de ese tema. Prácticamente todo lo inventó Bruce Lee si se ponen a hablar con estos fanáticos. Bueno, pero eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.